Y chúpale, chúpale, fredo, mi hermano del tubo, y buen saludo, para la familia bautista, y puro apoyo canseco, va Póndame un suspiro y el color temido en la cara, yo soy como el gallegino que canta donde se va, el dinero que yo tiro, lo bebe con mi cara Las mujeres, doctores y personas, cosas mías, y sin el dinero me pides y no dejo la alegría, para que nunca se olviden, que la vainina en un día Y aquí está para el candín, señores, hasta mañana, se nos pide hasta el bañil, y así va a ganar, en verdad, pues si me gusta el marín, no sé qué me va a ser Póndame un suspiro y el color temido en la cara, yo soy como el gallegino que canta donde se va, el dinero que yo tiro, lo bebe con mi cara Las mujeres me pides y no dejo la alegría, las mujeres me pides y no dejo la alegría, para que nunca se olviden, que la vainina en un día Y aquí está para el candín, señores, hasta mañana, se nos pide hasta el bañil, y así va a ganar, 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 y así va a ganar Y así va a ganar, y así es, patola rosa, que sí trabaja, compadre, no como otros, que se la pasan perdiendo todo el camino, ¿verdad? ¡Ahora, pues! Así es, compadrito, ya tenemos saluditos de este lado, primo, mientras tanto vamos a tratar de destoblar los papelitos que nos mandan Entrate de donde yo te tomo un poquito ¡Sí, mi amor! ¡Toma para ti y me lo pico! Me encendieron sus padres Y no es lo que es que ella me quiera En su toma de sal, me espira, es inútil, me espera Y no escondieron sus pares Por el que crees que yo vive En esa guerra y que el cariño más es así Si no vive Que daño le hace mi amor En esa guerra y que el cariño más es así En esa guerra y que el cariño más es así No se te va a lograr No se te va a lograr No se te va a lograr No se te va a lograr